Bueno mis hermanos, nuevamente estamos en un día vocacional. Levanten la mano todos los que son sacerdotes y quieren recuperar el amor primero. Levanten la mano todas las que son religiosas y que le han entregado la vida al Señor y que se les perdió el Señor por el camino. Con tantos ires y venires, con tanta pastoral que no había tiempo para la oración, con tantas eucaristías que tocaba celebrar aquí y allá, que finalmente la eucaristía se fue diluyendo. Levanten la mano los que quieren volver a amar al Señor con locura. Levanten la mano los que quieren volver a enloquecerse de amor y de ternura por el Señor. Vuelvan a recuperar su vocación. Yo los invito, vuelvan a la oración como un niño. Siéntense frente al Santísimo y díganle, no siento nada, no veo nada, no oigo nada. Estoy detrás de un muro, pero aquí me quedo. El Señor les va a volver a dar el amor primero. Se los juro en nombre de Él. Mateo 5 Del 20 al 26 En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos, Si no sois mejores que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces, vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Oh Santo Espíritu, eres tú quien une mi alma a Dios. Muévela con fervientes deseos y enciéndela con el fuego de tu amor. Qué bueno eres conmigo, oh Espíritu de Dios. Seas por siempre alabado y bendecido por el gran amor que infunde sobre mí. Dios mío y Creador mío, es posible que haya alguien que no te ame. Durante mucho tiempo, yo no te amé. Perdóname, Señor. Oh Espíritu Santo, concédele a mi alma ser totalmente de Dios y servirlo sin ningún interés personal, sino sólo porque es mi Padre y me ama. Mi Dios y mi todo, ¿hay algo más que yo pudiese desear? Sólo me bastas tú. Amén. Suena duro este evangelio de hoy. Suena duro. Pero vas a ver que el Señor hace hasta lo imposible, lo imposible, por enseñarnos a amarnos los unos a los otros y perdonar de corazón a nuestros enemigos. Va a hacer de todo. Y no creas, sigue haciendo de todo. Por eso, el milagro que el Señor está con las manos llenas, llenas para entregarle a la humanidad, es el perdón. Nuestro país solamente saldrá adelante si aprendemos a perdonarnos. Nuestro continente hispano solamente saldrá adelante si nos aprendemos a perdonar, comenzando por el hogar, comenzando por los hermanitos. Hay niños que se empezaron a odiar desde chiquitos y cuando están grandes, se detestan. Y en el momento de recibir la herencia, se odian. Y se dedican a sembrar cizaña en medio del hogar hasta el final. Y tú que te has soñado con dejarles una buena herencia a tus hijos, espérate y verás, se van a morder como perros. Por eso la herencia que hay que dejarles no es el dinero. No. La herencia que hay que dejarles es que aprendan a amarse, a perdonarse, a ser tiernos el uno con el otro, a discutir tiernamente, a hacerse chanzas, a morirse de la risa, a compartir. No importa que no haya nada. Cuando unos hijos han aprendido a ser así, está salvándolos para el mundo entero. Pero si no, ¿para qué más odiadores en un mundo que está lleno de odio? Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo. Y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo como un gran escudo. Defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Ustedes saben, hermanos, que nosotros como sacerdotes somos confesores. La institución más atacada en este momento por el demonio es la familia. Y cuando la gente habla de la familia piensan que solamente estamos hablando de lo que ha ocurrido últimamente sobre el matrimonio gay, o sobre el aborto. Pero es mucho más hondo que eso. Eso está ocurriendo. Pero yo estoy pensando en lo que te estaba diciendo hace un momento. Padres que no están presentes durante la educación de sus hijos. Mamás que no están presentes. Y las heridas que van produciendo la ausencia del papá y de la mamá. Hijos que no tienen que no tienen un referente paterno y materno, claro. Hermanos que se odian. A mí eso me angustia tanto. Hermanos que se empezaron a odiar por un problema de dinero. De dinero. De herencia. Y se amaban y compartían hasta que de pronto apareció un testamento. Y hoy en día enseñaron ese mismo odio y ese resentimiento a sus hijos. Por lo tanto ya son los primos que no se pueden ver. Que se detestan. Que se odian con el alma. Él me robó. No, fuiste tú el que me robó. Esto era derecho mío. No, esto era derecho mío. Y uno dice mi Dios se fue. Lo sacaron por un volado como decimos en Antioquia. Es decir, lo dispararon y le dijeron Dios pa' la porra se va fuera. Se va fuera de aquí. Y lo echaron. Y lo echaron. Lo sacaron. Se lo llevaron dice Mercedes Sosa. Lo secuestraron y nadie paga su rescate. Decí que hacemos vos y yo qué cosa vos y yo en este mundo sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. A mi Dios me lo secuestraron de tu familia. No puede ser que esté pasando eso. No puede ser. Señor. Señor. Señor, yo quiero que las familias te vuelvan a sentir. Señor, yo quiero que estos hermanos que están divididos y odiándose, cada uno de ellos vuelva al encuentro contigo. cada uno de ellos vuelva a sentirte por dentro. Devuélveles la inocencia original. Devuélveles el amor original. No permitas que se alejen de ti. Y si se alejaron vuélvelos a traer a ti. Si volvieron a enamorarse del dinero más que de ti, haz que vuelvan a descubrir que el dinero no es nada, que la riqueza no es nada. Y si están en una crisis económica, mejor. Haz que vuelvan a caer en la cuenta que el dinero nunca los hizo felices sino esclavos. Por favor, métete en las familias. Vuelve a recuperar el amor primero de estas familias divididas. haz que te conozcan Señor, que te descubran y te sientan. Cambia esos seres humanos de piedra y dales un corazón de carne. Te lo suplico. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video